Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo resumen semanal de Pasión por el Ciclón. El abrazo grande como siempre a todos del otro lado. Y para empezar, a hablar de la información del club, vamos a saludar primero a Florencia Costa. Flor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Juan pide un abrazo para vos, para Hernán y para todos del otro lado también. Hernancito, ¿cómo le va, señor Sanz? ¿Bien? ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo estás, Flor? Bueno, muy bien, acá trayéndole un nuevo resumen a la gente que nos está esperando del otro lado, ansiosa para conocer los pormenores de San Lorenzo. Bueno, bien, entonces para conocer todo lo que está pasando hoy por hoy en San Lorenzo, vamos a meternos de lleno en la información del mercado de pasos, que es lo más importante, con este parate futbolístico, y vamos a meternos en la novela de Adolfo Gaet. Porque San Lorenzo está claramente interesado en vender al jugador, parecía que estaba todo hecho, que se llegaba a buen puerto en la negociación, y ¿qué pasó de repente? Se cae la negociación, se frena, acá está en stand-by, y no se sabe para dónde saldrá disparada la misma, ¿no, Flor? Sí, exactamente. El día miércoles, recordemos, estaba vendido Adolfo Gaet al CSKA de Moscú por alrededor de 12 millones de dólares brutos que iba a poner el club justamente por el tanque. Al día de hoy hay que decir que está todo en stand-by. ¿Por qué? Una de las razones es porque su representante, o uno de los representantes que tiene Adolfo Gaet, en el caso Matías Favano, no aceptan lo que es el contrato del jugador con el CSKA. A ver, este era uno, obviamente, de los detalles, de los pormenores, que faltaba cerrar en el acuerdo. Entre los clubes ya está todo justamente acordado, por lo menos de palabra, de San Lorenzo, dicen que el pase se hace, que ellos ya tienen todo arreglado con el club de Moscú, pero, como decía, el entorno del jugador todavía no acepta lo que son las cifras, obviamente, lo que es el contrato de Gaet en este caso. Así que, a ver, por ahora está todo en stand-by, pero parece que si no se cierra mañana, o por lo menos en los próximos días, se podría incluso caer lo que es el pase de Gaet. Bien, a ver, lo que dice Flor no es un dato no menor, porque, sabiendo que ya estaba casi todo cerrado, hubo un acuerdo entre clubes, claramente, como se debe hacer en una primera distancia, pero acá nace el tema de la cuestión, de por qué, por parte del representante y del seno íntimo del jugador, se ha dicho que el club no le comunicó que había una negociación, la negociación, claramente, estaba abierta hace tiempo, no es que fue de un día para el otro. O sea, en el medio hay un tema importante que son, imagino, los números chicos o la letra chica de las cláusulas, las comisiones, y ver el tema de porcentajes en cuánto se está por realizar la venta. Claramente, por eso, ahora nace este tema de la traba por parte del representante del jugador. Sí, claro, está, bueno, realmente, bueno, una novela invernal, ¿no? Lo venimos diciendo en el resumen, justamente, porque, bueno, el miércoles tenemos una información, el viernes, de hecho, me había llegado que prácticamente estaban zanjadas las diferencias, y bueno, y después nuevamente volvieron a aparecer, de hecho, el representante comenta que son ellos los que traen la oferta. Pero, bueno, San Donencio se siente a hablar, cierra todos los pormenores con el club, lo da como vendido, y eso no cayó muy bien en los representantes, porque, bueno, eso es antes que Tinelli, digamos, anunciara el acuerdo con los rusos, esperaba que, digamos, hablara con él para saber si el jugador tenía cerrados los números. En principio sí, después salieron pidiendo más plata, evidentemente. El representante dijo que él tiene que ganar más que en Italia, que en España, que en otra liga para ir a Rusia, para que se justifique la salida del jugador hacia un mercado que lo tendría, digamos, algo desaparecido. Hasta el viernes parecía que se ponían de acuerdo, y ahora, bueno, vuelven a surgir algunas diferencias. Y claro, está lo que decís vos, ¿no? Que, bueno, los rusos, calculo que al comienzo de la semana, mañana, pasado, si ya no tienen novedades del jugador, pueden dar por caída la negociación, y, bueno, aparecen a la vez otros oferentes, aparentemente, nuevamente desde Bélgica, y algunas ofertas de Italia, otros hablan de Alemania. Bueno, todo muy novelístico hasta ahora el futuro de Adolfo. Claramente, a ver, se ponen muchas cartas sobre la mesa, Flor, ya te dejo, perdóname. Se ponen muchas cartas sobre la mesa, pero al mismo tiempo no aparece ninguna clara, porque hasta el propio CSKA que dice, quiero el jugador, hablo con San Lorenzo, arreglo los montos, está cerrado en esto, pero la propuesta formal nunca llegó. No enviaron un fax, no enviaron un mail, una notificación diciendo, el CSKA de Moscú ofrece 12 millones de dólares por el 80% del jugador, y envió el contrato y empezamos las charlas. Tampoco hay esa gana por parte del equipo ruso por avanzar, porque seguimos destacados lo mismo, seguimos destacados en cifras, en porcentajes, pero más de ahí no pasa. Y lo que dijo la parte representativa del jugador, que traían una oferta desde Italia, que tampoco llegó, tampoco la acercaron y parecía que achicaban diferencias si el jugador se iba a Rusia. O sea, hay en el medio una guerra de intereses, claramente. Sí, 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 eso es lo que te iba a remarcar también, que se sabe que hace tiempo no es buena la relación entre la dirigencia y el grupo que representa Adolfo Gaich. A ver, más que nada las diferencias se zanjaron cuando hace ya varios meses que desde la dirigencia se viene tratando de renovar el contrato de Gaich, que vence en junio del año que viene, pero de no renovar justamente en el mes de enero del próximo año, el jugador ya podría empezar a negociar y en junio se va libre. Ese es el tema. Entonces, si bien ya hubo varias charlas para renovar ese vínculo, para subirle la cláusula que siempre contamos, que era hace rato ya también en el club, desde la parte de los representantes de Gaich se va dilatando el tema. Se la van haciendo difícil, se negaron varias veces justamente al tema de la renovación, así que me parece que el tema de esa relación tan tirante también está haciendo que el pase del jugador se vaya haciendo bastante largo en el tiempo. Claro, y por parte de los empresarios rusos que están en conexión con San Lorenzo, que ya le hicieron una propuesta al jugador, por lo que yo tengo, es un contrato millonario a lo que el pibe cobra acá. Claramente la gente representa al jugador, y hasta el mismo jugador que por lo que me comentaron, el jugador no se quiere ir, claramente se quiere quedar en San Lorenzo y esperar otra posibilidad. También claramente ponen sobre la mesa el futuro económico del jugador, que puede ser, digamos, a como estamos hoy en Argentina, salvado económicamente, pero al mismo tiempo puede desaparecer en un mercado ruso que la verdad no tiene trascendencia, en lo más mínimo, y por eso esperan o intentan buscarle otra salida al continente europeo. Ya sabemos que España, las negociaciones Argentina-España cada vez son menos, porque el fisco español, tanto como el argentino, te hacen el pago de impuestos y es doble quita, por eso a veces se ven triangulaciones, a Italia y después a España, y por eso buscan una salida, se habló de Inglaterra, se habló de Italia, pero la verdad, no aparece nada, imagino que esto en la cabeza del jugador debe pesar y mucho, más allá de que Adolfo debe tener una fortaleza grande, porque si ya hace tiempo se viene hablando de su continuidad, de su carrera, de su futuro, y un pibe de 21 años, imagino que debe estar muy bien en lo psicológico y en lo deportivo, claramente, más allá de todo esto que se habla y en esta época de pandemia que uno abre las redes sociales y sobre tu apellido tenés 5.000 menciones y vos decís, y la verdad que estoy haciendo mella y vamos a ver para dónde va esto. Yo la verdad les digo, no creo que esto se llegue a buen puerto, porque si ya se dilató tanto, los rusos van a decir, bueno, nosotros hasta acá llegamos, si no hay una buena predisposición por parte de ustedes, yo me corro, porque la verdad no se pensaba que iban a tener estas trabas, imagino yo. Sí, claro, está, además, bueno, en las últimas horas lo que cambió es que aparentemente también la gente de Bélgica habría igualado la oferta, y bueno, desde San Lorenzo lo que le dijeron es que el club ruso tiene la prioridad, claramente, pero bueno, si el jugador no se decide pueden tirar atrás la oferta. A ver, claramente no igualaron nada, porque tampoco el club ruso lo hizo formal, no mandaron nada, o sea, está todo sobre la, está todo escrito en el aire, claramente. Ahora cuando el bruja diga, tomá, te pongo nueve limpios arriba de la mesa, hablamos de euros, te pongo nueve limpios, y ahí sí, creo que ya es otra cosa, y estamos hablando de otro fútbol para el propio jugador. Sí, sí, lo que cambió, bueno, es que en la semana lo que pudimos dilucidar es que varias veces el representante nombró como la idea de que Gaich quede libre como una locura, como que él no va a quedar libre, como que si no va a arreglar el contrato con San Lorenzo, quizá más por presión del jugador, imagino yo que le habrá dicho, bueno, no me gusta que se esté diciendo que voy a quedar libre, porque mi intención no es quedar libre, mi intención es quizá ir a otra liga, yo creo que no quiere ir a Rusia Gaich, pero si no, creo que su intención es quedarse en San Lorenzo, me parece que él trató de dejar claro por medio del representante esa idea. Sí, claramente, imagino que por parte del jugador algún rédito le quiere dejar, pero al mismo tiempo, el jugador, por lo que tengo entendido, habló con su representante para firmar esa renovación y que los plazos se tiren un poco más. Pero parece que la cola la meten el diablo, Flor, en este caso, porque si no ya lo hubieran firmado hace tiempo. Sí, sí, totalmente. Me parece que hay una lucha de, hay dos diferentes luchas de dos poderes, a su vez. Me parece que por un lado está la lucha, la parte económica con la parte deportiva, de lo que hablamos de que quizás a San Lorenzo le resulta redituable venderlo a Moscú, al CSK, pero desde el entorno del jugador no les resulta muy, a ver, convincente desde la parte deportiva, justamente de que quizás no se va a mostrar demasiado. Y por el otro lado también está la lucha de poderes, entre lo que a San Lorenzo le conviene, obviamente hablando económicamente siempre, y de lo que al representante o al entorno del jugador también le conviene, como dijimos recién, con el tema brujas. Lo que yo tengo de información es que San Lorenzo sabe que el brujas no va a igualar la supersoferta por lo menos de CSK, que serían muchos millones menos, pero al entorno del jugador sí resulta, a ver, un poco más tentador ir al brujas en este caso que a Moscú. Entonces me parece, como decía, es la lucha de poderes, ¿no? Lo que te conviene a vos, lo que me conviene a mí, en el medio está quedando gacho, obviamente, que me parece lo más triste. Si se quiere un chico, como decías, de 21 años, que quiera San Lorenzo, a ver, los que estamos en el día a día sabemos cómo es el jugador, un chico muy bueno, que quiera el club, que está representado con la camiseta, que se siente, obviamente, parte de todo lo que es San Lorenzo, que nunca tuvo la intención de quedar libre, eso me parece que hay que aclararlo porque en algún momento surgió, quizás una noticia, un rumor de que estaba especulando con la intención de quedar libre para poder negociar, no. Me parece que eso no tiene ningún lugar, desde el entorno de sus representantes, eso es otra cosa. Quizás puede ser posible, pero el jugador, no, me parece que está quedando en el medio de todo esto, y es lo más feo también para él. Bien, esto, a ver, digo yo, que comienza desde la mala relación que hay entre las partes. Porque si hubiera buena relación, yo creo que ya se hubiera llegado a un buen puerto en las charlas, en las negociaciones, y estaríamos diciendo, mañana se cambian los contratos entre los abogados de los clubes y Gaich es vendido, claramente. Hay que ver también al momento de que el representante pretende o le gustaría más que se vaya a Bélgica, si es por una oportunidad futbolística, o en cuanto a lo económico para el jugador. Porque lo que tengo sabido es que le ofrecieron en Rusia un contrato por un millón y medio de euros anuales y es algo que quizás no lo puede rechazar. Y si, como bien decías, no van a igualar la oferta que hizo el CSK, hay que ver si lo iguala en cuanto a lo contractual para el jugador. Pero al mismo tiempo, desde Bélgica, podés revender un jugador a otra liga más rápido y fácil que desde la liga rusa. Hay muchísimos atenuantes en esta negociación que, como decía Hernán, ya se está haciendo bastante gomosa, por así decirlo. Uno que está en el día a día, va bien en la información, parece que está cerrado, y al otro día nos despertamos como, bueno, como pasó el miércoles, ¿no? Estaba todo ok y el jueves nos despertamos, que se venía todo para atrás y quedaba todo en stand-by y hasta el momento del jueves a hora no cambió nada. Desde el jueves a hora, no sé ustedes lo que tendrán como información, pero desde el jueves a hora no cambió nada y es más, hasta te podría decir que retrocedió un poco, ¿no? Sí, no, ayer parecía que se había acercado un poco más. De hecho, decían que aparentemente el representante se había acercado a la oferta que quería el jugador. Y bueno, y después salieron a desmentirlo. Es un cambio constante prácticamente, como en cuestión de horas, va cambiando todo y es lo que lo convierte justamente en un culebrón, ¿no? Sí, claramente. Bueno, veremos lo que pasa en estos días. Los primeros días de la semana creo que vamos a tener novedades en cuanto a si sigue en piel o de Rusia o si se cae y aparece Bélgica o algún nuevo operante por el tema Adolfo Gais. Vamos a hablar de Andrés Herrera, Flor, porque es un jugador que también está en la vidriera, está para la venta, como se diría mal y pronto, y ya hay algún interesado por el lateral. Sí, exactamente. Llegó en los últimos días una oferta del Palmeiras, en este caso sería uno de los jugadores interesados. Lo que ofrecería al club brasileño serían alrededor de 4 millones de dólares para llevarse una parte del pase de Herrera. A ver, San Lorenzo lo tasó en 5 millones de dólares por el 80. Palmeiras pretendería llevarse la mitad de lo que es la ficha del jugador, como decía, en mucho menos dinero, obviamente. A ver, hay que ver, bueno, obviamente si se acercan las partes en cuanto a la cifra, pero en los últimos minutos, hace un rato, tuvimos la palabra del representante, Andrés Herrera, en el medio, bueno, con nuestros colegas de San Luis de Sudamérica. Lo que dijo el representante en este caso es que el jugador, obviamente, está al tanto del interés del Palmeiras y que le interesa, es una oferta que le interesa, que le gustaría ir a pasar, obviamente, al fútbol brasileño, pero que, por otro lado, también está muy contento en San Lorenzo y que si le toca quedarse, obviamente, lo haría contento, no está tampoco desesperado por salir, por tener una oportunidad fuera de lo que es el mundo San Lorenzo. Así que, bueno, todavía, como decía, no hay nada concreto, no hay una negociación encaminada. Es simplemente un interés y, bueno, la cifra es lo que lo tasó Luz. Vamos a ver si en los próximos días tenemos más novedades también sobre este tema. A ver, Hernán, te pregunto tu opinión sobre este tema, porque para mí está tasado bajo el jugador. Hoy por hoy no puedes tasar a un jugador de primera en 5 millones, ponerle que el 100 sea 5 millones y medio, en referencia a los números que se están conociendo. Un jugador que es titular, un jugador que fue uno de los más relevantes en el último equipo que terminó con la Secretaría Técnica al mando, y que tiene una cláusula de 20 millones, y vos lo terminás tasando en 5. Es algo que no concuerda, ¿no? Porque si vos tenés una cláusula de 20, mínimo, cotízalo a 10. Sí, no, claramente lo que pasa es que, bueno, justamente San Lorenzo dirigencialmente hace años que viene vendiendo mal, vamos a ser sinceros, hace años que... Me parece que la política, ¿no?, de refuerzos se mezcla mucho con la vida institucional. O sea, sabido es que en todos los medios sale que hay 180 millones de pesos en cheques rechazados. Entonces, si eso se ve de afuera, vos imaginate cómo te van a ofertar un número cercano a la cláusula si saben que el club tiene muchos problemas financieros. Esto es claro, si vos querés vender tu casa y yo sé que estás súper quebrado, te voy a ofrecer menos. Claro, sí, sí, sí. Pasa por la imagen institucional, más que nada, creo. Esto afecta en el mercado de pases, la imagen institucional. Por supuesto, por supuesto. Afecta en el mercado de pases, y vos bien lo marcabas. No es de este mercado de pases, ni del anterior, ni del anterior. Años, años de malos manejos en cuanto a la política en mercado de transferencias y sabiendo las dudas que tiene San Lorenzo, también los lleva a la desesperación. De ante un interés de un equipo de una liga del continente, claramente dice, bueno, es plata fresca que me puede entrar y vamos a intentar negociar. Lamentablemente, para el jugador, porque, como dijo Flor, no ha visto con malos ojos el irse a Brasil. Esperemos que así no sea, porque también tenemos que... Hay mucho tiempo para disfrutar del Jacaré. Lo recién lo estamos puliendo. O sea, podríamos esperar muchísimas cosas más de Andrés Herrera, que cuando le tocó estar, le ganó el puesto sin lugar a dudas. Yo lo veo como un 4 de selección, yo particularmente, en mi opinión. Lo veo como un 4 de selección a futuro. A ver, siendo... Sí, claramente, siendo quizás va a Brasil, va al Palmeiras, y el pibe pega un salto increíble y lo tenemos en la selección, y vos te quedás con un 20. A ver, por un lado está bien, por ese lado yo lo veo bien. Quizás el Palmeiras pega el salto y se va a Europa, y a vos te entra, hasta por el mecanismo de solidaridad, te puede llegar a entrar algo más también, porque el pibe lo venís formando y está bueno por ese lado. Y quizás llega a la selección, también a futuro, también es algo importante para una venta. Pero en mi opinión, hoy por hoy San Bonuso no está haciendo un buen negocio. Si es así que lo tratas, Flor, no sé qué pensás vos. Sí, sí, sí. Eso les iba a decir también. Para mí, a ver, justamente se juntan las dos cosas. Por un lado, la urgencia económica que tiene San Lorenzo, o que tienen, si quieren, todos los clubes en este momento, pero más San Lorenzo, que sabemos que hace tiempo y tiene quizás con los números bastante mal encaminados, es esta urgencia. Entonces, como decía, económica, la necesidad de vender, que sabemos que es real también. Y por el otro lado, lo mal que se maneja el club en cuanto a las ventas, que esto no es de ahora, como decía bien Hernán, hace rato que San Lorenzo viene vendiendo mal. A ver, chicos con mucho futuro, proyectos, del tipo de casa, ni siquiera llega a San Lorenzo a disfrutarlos mucho tiempo, y ya son vendidos, y quizás, a ver, lo que resulta un poco chocante para el hincha mismo también, que nos lo reflejan en las redes sociales, quizás a veces nos dicen, a ver, justamente, preocupa un poco eso, que San Lorenzo vende sus mejores figuras, o vende sus proyectos, en lo que parece por lo menos poco dinero. A ver, uno ve un River, un Boca, que vende quizás un juvenil con 10, 15 partidos en el lomo, y no te lo venden menos de 10 millones de dólares. Entonces, es razonable por ahí un poco chocante ver que Herrera por 5 se va a ir. Como decías vos, tiene una cláusula de 20 millones, igual, como hablábamos un poco, las cláusulas de salida de San Lorenzo me parece que son más detalle que otra cosa en el contrato, porque obviamente nunca se respetan, nunca están relacionadas a lo que es la venta real, o a lo que es el número que el club, exactamente, en realidad va a negociar con un club interesado. Así que, me parece que se juntan las dos cosas, pero sí, por un lado, uno dice que va a ser una lástima, se va a contar poco dinero. Sí, sí, creo que tenemos el mismo pensamiento, ahora te de jornal, pero, se sabe que los contratos, todos los jugadores a veces van en relación a las cláusulas que tienen de rescisión. En este caso, tiene mayor cláusula Andrés Herrera que Adolfo Gaich, recordemos que la de Gaich es de 15 y la de Herrera de 20, pero al mismo tiempo cobra más Gaich que Herrera. O sea, a esto que venimos hablando no concuerda, por eso, no va en relación, no va tomado de la mano como debería ser, y claramente, en el medio, hay más, como podría decir, acuerdos, quizá de letra chica, más que los números concretos que se dicen y conocemos nosotros. Hernán, ¿qué me ibas a decir? No, que justamente, o sea, aparte porque, bueno, por ejemplo, si el club dice, el tema de Adolfo Gaich, nosotros lo queremos vender por la cláusula, después quizá lo vendés por un poco menos, por el tema contractual y demás, podés justificarlo desde algún lugar, pero si vos le ponés casación y salís a decir que con 10 millones se llevan a Gaich desde la institución, desde San Lorenzo, ¿cuánto te van a ofrecer por el lateral? Si por el nuevo goleador, vos pedís 10. Claro, todo viene de la mano. Ahora, si vos decís, bueno, manejo la cláusula y después justificás que lo vendiste por un poco menos por la cuestión de que Gaich está por quedar libre, tendría un poco más de lógica. Pero si vos ya casás al jugador en 10, como lo ha hecho la dirigencia de San Lorenzo, al goleador de su equipo a la máxima promesa, por el lateral no te van a dar más de la mitad. ¿Está claro? Sí, no, claramente. Se procura a San Lorenzo solo, me parece. Bueno, ahí viene esta última frasecita tuya, viene a colabación de lo que estábamos hablando, ¿no? De los malos manejos que tiene San Lorenzo con los mercados de pases. Y en tema de incorporaciones, creo que es lo que más, perdón, en el tema de salidas es lo que más resuena. El tema de incorporaciones, ¿hay algún volante ahí visto, un volante central, ya caído lo de Centurión, ¿no? Primero hagamos hincapié en eso, Hernán, cortito, la negociación caída por Centurión y quién estaría apuntado como volante central. Sí, así es Juan, bueno, se terminó la novela Centurión, bueno, claramente lleva un arreglo finalmente con Vélez, la gente de Racing y bueno, si bien hay algún hombre dando vueltas, que me parece prematuro decirlo para la posición de Centurión, sí se dio a conocer que Mariano Soso también quiere un 5, como lo veníamos anticipando ya en ediciones anteriores, y apareció el nombre de Eric Remedy, hoy en el Atlanta United de los Estados Unidos, un volante que le gusta mucho a Mariano Soso y también Fausto Vera de Argentino, pero bueno, este último tiene una cotización muy elevada y bueno, por eso creo que San Lorenzo se estirará más hacia la posibilidad de contratar al hoy volante de la MLS como pasaba en Banfield, un volante central muy interesante. Bien, no conozco cuál es el contrato hoy por hoy de Eric Remedy, pero hay que ver si también San Lorenzo puede cumplir con un contrato parecido al que tiene la MLS, ¿no? Es un tema no menor. Sí, sí, exactamente, volvemos siempre al mismo tema, al presente económico de San Lorenzo y a qué contratos le puede hacer frente. Así que bueno, por ahora igualmente como decía Hernán, es un interés, es un nombre que quizás está en carpeta, pero todavía no hay ninguna oferta tampoco, así que bueno, ahora es un interés. Bien, ¿algo más se ha nombrado en la semana sobre el mercado de pases, chicos? No, no, más que nada de posiciones, bueno, justamente lo que hacíamos hincapié anteriormente, ¿no? Que bueno, lo que va a buscar la institución es eso, o sea, un jugador que vaya por el lugar de la demarcación de Centurión, un volante central y se habla también de un zaguero, pero bueno, los nombres de los volantes centrales son los que decíamos, en la posición de Centurión hubo una cantidad de nombres que me parece que decirlo ya es como sumar mucho nombre que no tiene sentido porque tampoco real hay nada, solamente fueron los crecimientos de esos sondeos y bueno, y lo del marcador central igual, si bien todavía está un poco frenado y no aparecieron más nombres, se sabe que bueno, querría un central zurdo Mariano Soso para su defensa. Bueno, eso, el central zurdo creo que se había nombrado tantos nombres y después creo que quedó quedó mismo relegado, ¿no? Este tema de del tema de tantos nombres, creo que el más apuntado era Gentiletti, pero se despejó totalmente después el tema de su apellido. Claro, claro, primero bueno, arrancaron con los centrales, finalmente no se llevó a ningún acuerdo, y bueno, pasaron a reforzar la delantera que finalmente sí hubo buena, bueno, hubo una llegada positiva digamos de dos elementos, se cerraron dos delanteros que son Herrera y Di Santo que ya están cerrados y bueno, ahora pareciera que van a ir por la demarcación del volante central antes del carrilero izquierdo que bueno, surgió el nombre de Centurión pero más como como un intento por si se caía lo de Vélez y lo de Boca que digamos de un ofrecimiento formal que tampoco existió. La Timur iba a hablar con el presidente de Racing y se caía la negociación con Vélez, Vélez cerró y bueno, San Lorenzo quedó al margen. Bueno, creo que después de todo lo que pasó con el tema del movimiento feminismo en San Lorenzo es un acierto, un acierto que San Lorenzo se ha corrido de las negociaciones por Ricardo Centurión, un jugador que era de los más buscados y creo que Racing se aprovechó de eso también un poquito, porque un jugador que no participaba en ninguno de los entrenamientos vía Zoom y los cotizan en cinco palos creo que es una aprovechada por parte de Víctor Blanco, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ahí está, ¿no? Es como que justamente Racing sabe negociar de otra manera, quizá no se ve tan involucrado en temas deudas o problemas contractuales como si se ve San Lorenzo y tiene otra posibilidad para negociar. Y bueno, y lo aprovecha el presidente de Racing muy bien. Se sacó dos millones y medio por el 40. Sí, no, no, un fenómeno. Es un número bárbaro. Sí, 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 se la conoce a Víctor Blanco como un buen negociador, ¿no? No regala un caramelo, pero bueno, se nota en este caso. Recién hablaba Hernán de Di Santo y de Herrera. Flor, Di Santo lo presentó Marcelo Tinelli en la semana. ¿Cómo es esto? Sí, exactamente, lo presentó el propio presidente del ciclón a través de una charla vía Zoom, así como estamos haciendo nosotros en este momento. Se lo vio muy contento al jugador de llegar, obviamente, al club. Ya estaba Jonathan Herrera que, dicho sea paso, también fue presentado hace minutos por la cuenta de Twitter del club. Bueno, presentándose él personalmente, obviamente, contándolo de llegar a San Lorenzo. Así que ya están oficialmente los dos primeros refuerzos, por lo menos, de hiladera Soso en cuanto a los dos delanteros que quería también el entrenador, pensando justamente en la muy probable salida de Adolfo Gaito. Bien, y el otro era Herrera. Hernán, que lo presentó el club hace un ratito nada más por, vía Twitter. Sí, así es Jonathan Herrera, bueno, recordamos que tuvo un último paso por Santiago del Estero y bueno, pero el pase le pertenece a Deportivo Riestra que, bueno, se lo presta San Lorenzo por 18 meses finalmente y me contaban que había dos opciones me parece en el contrato, 850 por el 50 o un millón y medio por la totalidad. Cuando se cumplan los 18 meses de estadía delantero, bueno, que le pertenece aún todavía la ficha Riestra y va a ser la prestación de San Lorenzo. Bueno, bien, esto también le da tiempo a San Lorenzo en estos 18 meses ver cuál es el punto máximo de este jugador con Mariano Sosio y quizás le puede sacar un buen jugo y ahí vos ya de optar al 50 al 100 tenés dos alternativas claramente para esta negociación. Y ahora, qué tema, ¿no? Porque si lo de Gaich se termina cayendo va a tener a Herrera, a Di Santo, a Gaich y atrás viene Nubita y Alexander. Ahí te quiero ver el Soso, ¿eh? ¿Quién vas a poner? Tiene bastante nombre a no tener nada si se iba a Gaich a que si se quede a Gaich tenés tantos jugadores atrás. Pero bueno, sabemos que en este tema hay recambio, hay materia, veremos cómo lo lleva a cabo el entrenador cuando se pueda volver a los entrenamientos. ¿Qué se habla? de principios de agosto. Veremos lo que pasa, ¿no, Flor? Si esto se puede llevar a cabo o no. Sí, ya se estuvieron tratando los protocolos en este caso para la vuelta al fútbol, tanto del entrenamiento como de la actividad. En cuanto a la actividad, se cree que en el mes de octubre se podría volver obviamente a la actividad siempre sin gente, siempre siendo a puertas cerradas. Obviamente, me parece que vamos a tener que esperar mucho para que haya público de nuevo en las canchas del fútbol argentino, pero por lo menos como decías bien vos, a los entrenamientos en septiembre, octubre, la actividad, veremos si esto pasa, obviamente va a depender. Esto es un día a día, como decíamos, del mercado de pases de San Lorenzo, esto es igual, es un día a día viendo cómo avanza el tema del virus. Hernán, ¿Vos tenés alguna información sobre esto? No, lo mismo, desde la AFA nos llegaba una información de que, bueno, entre los primeros días de agosto, a partir del 5 y el 10, podría haber volver los entrenamientos en todas las categorías del fútbol argentino, y bueno, a principios de octubre, bueno, están circulando, digamos, tres etapas nuevas que se darán a conocer después del día 17, tres etapas para el levantamiento total de la cuarentena. La décima tercera, justamente, estaría siendo por octubre, e incluiría al fútbol, que sería la última etapa del levantamiento de esta cuarentena, ya por mediados de octubre. Bien, bueno, creo que lo que es materia futbolística, en el mercado de pases hemos tocado todos los temas, veremos lo que pasa en la semana, claramente, pero ahora vamos a hacer un parate, vamos a hacer un parate en esto, porque tenemos una comunicación con un jugador de San Lorenzo que ya lo estamos conectando, así que hacemos un pequeño parate y ahora ya venimos con esta entrevista buena que tenemos para todos ustedes. Muy bien, continuamos y tomamos un minuto de lo que es el tema de información para pasar a una entrevista con un jugador de San Lorenzo a quien agradecemos su tiempo, que sabemos que está entrenando hoy por hoy y saludar ante todo a Matías Rapetti, jugador de la reserva. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, espero que anden todos bien. Bueno, gracias Matías, gracias por esta comunicación con pasión por el ciclón y preguntarte cómo estás viviendo todo este suceso que nos toca vivir hoy por hoy en la Argentina y desde tu lado de jugador claramente cómo estás llevando el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia, bueno, tratando de llevar de la mejor manera, cuidando, cuidando a la familia, a toda la gente cercana nuestra, pero bueno, hay que esperar un poco más, cada vez se hace un poquito más denso, más de 100 días de cuarentena, pero bueno, siempre hay que tratar de tenerlo con calma y esperar a ver cómo sigue todo. Bueno, Matías, bueno, agradecerte, como hoy lo hizo propiamente Juan también por estar acá con nosotros. Yo quería saber en este momento, ¿no? ¿De qué forma están entrenando? Porque a la gente le interesa saber, ¿no? De qué manera entrenan los chicos de reserva, bueno, para prepararse para lo que viene también en una temporada que es la reserva y bueno, la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo estarán entrenando? Y bueno, había arrancado entrenando en casa como se podía, en el departamento no tenía mucho espacio y bueno, se nos presentó la posibilidad acá con mi compañero y amigo Fede Gatón y poder venir a una quinta y la verdad que ahora estamos entrenando doble turno todos los días, de lunes a sábado y fue un cambio muy bueno que se nos pudo dar para ponernos a hacer la mini pretemporada, como se dice. Muy bien. Bueno, sabiendo que sos categoría 98, ¿no? Bueno, y hace rato ya firmaste tu primer contrato con el club, quería saber si en algún momento tuviste alguna chance de salir del club y pasar la préstamo de algún tipo de... en algún momento no tuve nada concreto como para irme del club pero bueno, uno siempre está buscando alternativas a ver si sale algo para bueno, para poder avanzar en la carrera de uno mismo. Muy bueno, sí, la verdad que bueno, ojalá que sea con este nuevo cuerpo técnico justamente que llegue a San Lorenzo de la mano de Soso y qué expectativas te genera este nuevo cuerpo técnico. Sí, llegó Mariano Soso con su cuerpo técnico es una persona que sé por muchos que sabe mucho del fútbol, sabe cómo jugarlo, cuándo arriesgar, cuándo no y bueno, siempre es bueno que lo tengan en la consideración a uno, me gustaría que vea los partidos que he jugado en reserva y que él saque sus propias conclusiones y bueno, eso, que me pueda evaluar él. Entonces, bueno, con esta aseveración que acabas de hacer, ¿qué ves entonces en el club o en otro destino para el futuro inmediato? Y hoy yo creo que creería que mi destino está más afuera que adentro del club, cuesta decirlo así, pero bueno, es la realidad, es lo que uno quiere también, jugar, hacerse ver y bueno, seguramente sea en otro lugar. O sea, que bueno, entonces sentís que es momento de cambiar de aire y bueno, o estás convencido de pelear en un lugar. Más bien me estás diciendo que te parece cambiar de aire, sería lo correcto. todos los años uno pelea pelea un lugar, pero bueno, ya hace tres, cuatro años que vengo en reserva y bueno, ya no pasa por pelear un lugar, sino sino que bueno, habrá que cambiar de aires. Matías, hace rato ya que estás en San Lorenzo, llegaste a los nueve años de hecho, y se te vio también en los festejos del año pasado, del primero de julio en Boedo, estás muy identificado con lo que es el club, con lo que son los colores. Sí, en el club estoy desde muy chico, lo he visto mal, lo he visto muy bien, la verdad que me conozco todo el club, bueno, uno es hincha y bueno, trata de estar en todo tipo de ocasiones, pero sí, uno es muy pegado al club, le cuesta, me costaría despegarme, pero bueno, son cosas que tienen en el fútbol y hincha voy a ser siempre. ¿Qué podés decir del trabajo de Hugo Tocali, que también es un hombre que está hace bastante tiempo trabajando en San Lorenzo, especialmente en la parte de juveniles? Hugo Tocali es una persona que tiene mucha trayectoria en esto, muchos años en el fútbol han pasado muchísimos jugadores de nombre, de renombre al lado de él y bueno, está bueno que el club San Lorenzo lo pueda tener con nosotros, digamos, porque es una persona que puede ayudar mucho, con mucha experiencia y sabe cuándo y cómo hacer las cosas. ¿Quién podés decir que es tu jugador referente o tu ídolo? Miro mucho Jordi Álvar de Barcelona y acá mismo en la Liga Argentina en San Lorenzo mismo, ¿no? Uno que es goleador del equipo y uno trata de mirar, copiar o aprender muchas cosas también que uno puede ver en un partido. Mati, la última por lo menos de mi parte, ¿te afecta cuando llega un refuerzo en tu misma posición justamente que juega en tu puesto o lo tomás como algo natural que es parte mismo del deporte y del juego? Antes me podía afectar capaz que era más chico pero bueno después uno va entendiendo que son cosas del fútbol es algo normal en todos los clubes pasan pero bueno le gustaría estar a uno también pero como dije si no es en San Lorenzo Dios quiera que sea en otro lado. Bueno Matías gracias ante todo por estas palabras con pasión por el ciclón claramente chicos deja Mati también viene claro quién es el jugador a imitar en este San Lorenzo que creo que Bruno es el goleador es un jugador que está bien visto y que claramente está que uno de los chicos de la reserva se fije en quien lo está llevando su puesto en la primera división también es algo importante para como hablábamos nosotros en anteriores episodios de este resumen semanal seguir con una línea futbolística en cuanto de reserva a la primera división y que claramente se haga un proyecto a largo plazo por así decir entre los futbolísticos en San Lorenzo ¿no Flor? Sí 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 me parece que habla muy bien del trabajo que hizo hasta el momento Bruno Pitón que sin ser un jugador de la cantera porque obviamente no en este caso en San Lorenzo pero con su rendimiento con sus goles que la verdad nos sorprendió a todos porque obviamente no deja de ser una posición donde no es normal que sea tan goleador que haya marcado tantas veces así que habla muy bien de él de su rendimiento de su trabajo también como profesional que los chicos de la reserva en este caso se fijan en él bueno acabamos de perder con Matías claramente queríamos de manera formal de él claramente como él dijo está en la quinta está trabajando nos ha dicho que no tiene buena señal que está sin sin wifi así que entendemos que puede ser que se le haya cortado la comunicación igual de todas formas agradecemos tanto a a Matías como también a Marcela que nos hizo la conexión el puente a la señora Marcela Nicolau jefa de prensa de San Lorenzo para poder tener esta conversación y nosotros chicos para ir cerrando este resumen semanal imagino que va a ser una semana con mucho movimiento como hablamos antes de la entrevista por el tema Adolfo Gaich serán horas decisivas quizás 24 48 72 horas para que se defina su situación y lo que venga del mercado pase ¿no Hernán? Sí bueno claramente la semana prácticamente ocupa todo el tiempo lo que es el rumor de mercado de pases hay mucho movimiento con el tema de Gaich luego en la semana casi una novela ya bueno también el tema Cinturón que finalmente se cayó bueno creo que esta semana puede llegar a ser decisiva para definir eso ¿no? la salida de algunos protagonistas que todavía se espera que dejen San Lorenzo a préstamo como finalización de contrato y bueno y la llegada quizás de algunos jugadores que se sumen a Di Santo y a Herrera bien bueno Flor ¿algo más para agregar ya para ir terminando? No adhiero a lo que decía Hernán también ver cómo se resuelve el tema Gaich finalmente si se hace o no la transferencia recordar que es un jugador que se le termina el contrato el año que viene eso también lo hemos hablado ya varias veces en este tema vamos a ver cómo se resuelve y que sea lo mejor tanto para él como para el club Así es claramente adhiero a las palabras de ambos dos esperemos que se defina de la mejor manera tanto para la economía y el futuro de San Lorenzo sino también como para el futuro porque ha pasado por muchos a ligas no conocidas que se pierde el rastro del jugador lamentablemente y sería una lástima porque Adolfo tan joven que sufre esa misma suerte no es bueno para el jugador así que esperemos que la semana sea con buenas noticias para San Lorenzo también para el jugador y que todo termine de la mejor manera claramente la situación de Adolfo Gaich Muy bien nos despedimos entonces con ustedes chicos seguimos en contacto durante toda la semana a la gente que está del otro lado le agradecemos por haber estado nuevamente prendidos al resumen semanal de Pasión por el Ciclón y claramente nos vamos a volver a encontrar el próximo fin de semana si Dios quiere para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Un abrazo grande para todos y amado San Lorenzo